Ya me voy, ya me despido Ya me despido, adiós ingrato cariño Por donde quiera que vaya Mola linda, tu recuerdo va conmigo Yo te quiero cariñito Eres mi amor consentido Aunque me quiten la vida Prendadora, bien sabes que no te olvido Yo te quiero cariñito Eres mi amor consentido Aunque me quiten la vida Prenda dorada, bien sabes que no te olvido Prenda dorada, bien sabes que no te olvido Te llevo en mi pensamiento Cariño lindo, eres mi amor preferido Prenda dorada, bien sabes que no te olvido Prenda dorada, bien sabes que no te olvido Yo me encuentre Prenda querida, tus caricias van conmigo Gracias por ver el video